Música Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Kaiju Kingdom En este video con una noticia nueva por parte de Neka Y resulta que el día de hoy se dio la noticia que finalmente Neka presentará su figura de King Kong Este monstruo tan popular, uno de los primeros monstruos de la historia Y que por cierto Neka no tenía ninguna figura de él Si bien sabemos Neka ha manejado a diversos Kaijus como es Godzilla Como son los Kaijus de Pacific Rim que en su tiempo los realizó Pero nunca había hecho una figura de Kong, de King Kong Y finalmente lo han hecho Bueno, esta figura aún no sale, esta figura aún no es lanzada Se pretende que su lanzamiento sea en el mes de septiembre Aún no tenemos una fecha en específico pero será en ese mes Y bueno, los detalles y las especificaciones de la figura son las siguientes La altura de este nuevo King Kong será aproximadamente de 8 pulgadas Lo que significa que medirá aproximadamente 20 centímetros de alto Contará con unos 30 puntos de articulación por todo el cuerpo Por la cabeza, los brazos, el abdomen como podemos ver Las piernas, las patas y al parecer incluso hasta las manos tendrán pues cierta articulación Tendrá algunas piezas intercambiables Y bueno, el diseño de esta nueva figura de King Kong Está basada en la versión original de King Kong de 1933 La primera película que se vio de Kong Así que el esculpido de esta figura está inspirado directamente de esta película Como parte del comunicado oficial del lanzamiento y la revelación de esta nueva figura NECA dijo lo siguiente NECA se enorgullece por agregar otro Kaiju a su colección Por fin King Kong se unirá a la línea de figuras de acción de NECA King Kong es una versión original del gorila clásico Con cabello super detallado y heridas de batalla por todo el cuerpo Esculturas en la cabeza Esta figura masiva mide 8 pulgadas de altura con más de 30 puntos de articulación La figura incluye dos cabezas con expresiones variadas Un par de manos abiertas y manos cerradas El embalaje de la caja cuenta con una ventana con tapa frontal De quinto panel de apertura Y bueno, estos son los detalles que NECA brinda acerca de esta nueva figura Y que bueno que finalmente tenemos una figura oficial de King Kong Y creo que es una gran oportunidad para adquirirla Sobre todo porque se trata de la versión original de Kong El primer Kong de la historia del año 1933 Y bueno, vamos a pasar a ver las imágenes A hacer un análisis rápido de lo que podemos observar Y si vemos que el detallado en general del cuerpo De todo este como el pelaje Que incluye Kong Está muy bien hecho De hecho, me recuerda bastante a esta figura Que en su tiempo SH lanzó de el King Kong del 2005 En esta ocasión se trata del King Kong original También me recuerda a la versión de King Kong Que en su tiempo lanzó Mezco Que está inspirada en la versión de 2005 La cual también nos incluía pues bastantes accesorios Pero en esta nueva versión que nos ofrece NECA Todos los detalles están bastante bien logrados Vemos que no solo se limita al detallado del pelaje Sino como nos menciona Incluye todas estas heridas Todas estas marcas de las peleas Que King Kong tiene en esta película Y viendo estas imágenes Podemos ver que Kong Pues puede tomar diferentes poses Es bastante articulado Y como nos menciona Que tendrá más de 30 puntos de articulación Creo que es superposable Creo que también tendrá una buena aceptación Y llega en un buen momento Porque creo que muchos estábamos esperando Que NECA hiciera algunas figuras Para Godzilla vs Kong Y recientemente NECA confirmó Que ellos no tienen la licencia Para Godzilla vs Kong por el momento Así que cuando la película sea lanzada No esperen ninguna figura por parte de NECA Y creo que lo más cercano Que vamos a tener acerca de Godzilla vs Kong Es este nuevo lanzamiento de este King Kong Que finalmente NECA nos trae Y bueno también se estarán preguntando Que tal está a la escala Con otras figuras Como por ejemplo Las figuras de Godzilla Y bueno se menciona Que este King Kong Mide más de 8 pulgadas Puede medir 8 pulgadas y media Y bueno pues La mayoría de las figuras de NECA De Godzilla Como el de 2019 Como el Shin Godzilla Como todos estos Godzilla Que están viendo Estos tienen una altura De 7 pulgadas Lo cual significa Que miden alrededor De 17 centímetros Y este nuevo Kong Va a medir un poquito más De 20 centímetros Así que este nuevo King Kong De NECA Es más grande Que los Godzilla Promedio Que NECA pues Ofrece Que tiene a su disposición Para todos nosotros Así que No es una tan buena escala Para tenerlos Con tus figuras De Godzilla Porque este será más grande Esperemos también Que pues lancen Igual podría ser Unos Godzilla más grandes O una versión más pequeña Pero creo que se trata Más de una versión Más única Una versión exclusiva Que no necesariamente Tiene que tener La misma escala de Godzilla Pero que eso no le quita Que sea una figura De excelente calidad Esta figura se asemeja Y me recuerda mucho A esta figura Fanmade Que fue vendida Que fue por parte De una marca Que creo que se llama Modelism Y bueno Se parece mucho Pero pues Que genial Que ahora ya lo tenemos A más fácil acceso Estas figuras Y sobre todo Porque las figuras De Kong Actualmente estaban Como que algo Descontinuadas Ya no eran lanzadas Lo cual Hacía que las figuras En el mercado Estuvieran Demasiado caras Por ejemplo Si ustedes querían Adquirir esta figura De SH Estaba arriba De los 3 mil 4 mil pesos Estaban por Sobre el precio O sea que ya Estaban demasiado caras Y al ser lanzada Una nueva versión De NECA De King Kong Pues esta figura Estará más accesible Al menos En su precio De lanzamiento Por lo que dure A los inicios De esta figura Tendrá un precio Menor Lo cual La hará Más accesible Para todos Y bueno Vemos todos los detalles Que esta figura Incluye Aquí nos dan Más imágenes De referencia Y me hubiera gustado También que incluyera Una cabeza Intercambiable Que tuviera El hocico cerrado Pero me parece Excelente Porque la mayoría De las imágenes Que pues Relacionan a Kong Siempre lo vemos Como que rugiendo Y al parecer También tendrá Pues esta habilidad Como de golpearse El pecho Que también es Bastante característico De King Kong Así que vemos Que todos los detalles Están muy bien Los ojos también Se ven muy bien Hechos Los colmillos En general Es una gran figura Que esperamos Con muchas ansias Su lanzamiento Este próximo septiembre Y dime en los comentarios Si te emociona Este nuevo lanzamiento De este King Kong Por parte de NECA Que no pertenece A Godzilla vs Kong Pero creo que llega En un gran momento Y sobre todo Porque esta inspirado En la versión Original De el 33 Así que pues No podemos dejar Pasar esta oportunidad Para adquirir Esta gran figura Así llegamos Al final de este video Espero que te haya gustado Suscríbete Para más noticias Y más actualizaciones Del mundo Kaiju Te saludo Desde Kaiju Kingdom Y hasta el próximo video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!